Se empezaron a unificar casos con patrones directivos comunes. Como decía el Procurador, se llamaban a teléfonos fijos, se buscaban personas de edad, de alguna manera se los seducía que no iban a tener que realizar ningún trámite engorroso, sino que la misma persona que llamaba, que decía pertenecer a alguna institución bancaria, se iba a ocupar del trámite para cambiar el dinero en pesos o en dólares. Estos hechos empezaron desde hace un tiempo. Nosotros alertamos a la población a través de nuestro comunicador, del licenciado Torres. Pese a ello, nosotros veíamos que estos hechos continuaban. Se empezaron con las investigaciones de rigor, cámaras, lugares, testimonios y otras medidas que no puedo contar. Se logró identificar al menos dos personas, una persona de sexo femenino, otra de sexo masculino, y de ahí se establecieron vínculos con otras personas integrantes de esta banda, de esta asociación, y pudimos determinar que en Madrid habían cometido al menos cuatro hechos consumados y más de seis hechos tentados. También creemos que lo han hecho en la ciudad de Trelew, haciéndose de una suma aproximadamente a los dos millones de pesos, entre pesos, dólares y euros. Ellos se manejan con la guía telefónica, se llaman a teléfonos fijos, buscan nombres, digamos, por decirlo de alguna manera y para explicarlo, de personas que, y al hablar en contacto con ellos, se dan cuenta que son personas de edad. Se logró la identificación de domicilios en la ciudad de Buenos Aires. Hoy, a partir de las cuatro de la mañana, se logró una importante cantidad de secuestros, dinero, vehículos, productos del ilícito, la detención de dos personas y dos personas profugas. Venían de paso, llegaban unos días. Sabemos que anduvieron también por la ciudad de Trelew. La última fecha que tenemos acá, que estuvieron, fue hace muy poco, el 18 de diciembre.